En las cumbres de un verde mesquite, tristemente cantaba un virguero Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo sí que supe quererte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve prenda querida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve bien de mi vida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas Conmigo, yo vendré a cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve prenda querida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve bien de mi vida, por lo pasado yo te perdono Música Sé que me buscan los verdes, y también los federales No han de tener muchas ganas, pues saben donde encontrarme Porque ellos están seguros, que vivo no han de agarrarme Música Una K47, de esos que los chinos hacen Música Y unas cachas doradas, nueve milímetros la uní Donde quiera van conmigo, son como mis talismanes Música Allá en la Sierra Mayor, del estado de Guerrero Ahí tengo mis sembradíos, esos son mis comederos El producto que cosecho, le gusta mucho a los güeros Música Los que trabajan conmigo, no le temen a la muerte Saben que en este negocio, no hay que atenerse a la suerte Se necesitan agallas, y ser muy inteligente Música Sé que un día van a agarrarme, yo no sé cómo ni cuándo Pero mientras no me agarren, de la vida estoy gozando Me gusta rolar dinero, para eso estoy trabajando Música Pero si algún día yo caigo, varios pesados caerán A muchos los he comprado, eso no lo negarán Todos correrán, si escuchan, que ya cayó el gavilán Música 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 Te dejo Tanto hago sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón me marcho Víctima de un alter ego me voy Con otro amor el corazón lo marcho Seguro de que te olvide no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto hago sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto hago sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí El 30-30 y en la penita, los caballos muy ligeros Jugaron una carrera, había bastante dinero Esto pasó en el rodeo del estado de Morelos Beto Barca y Toño Hernández, en la pelea se retaron Querían mirar cual sería el mejor de los caballos Formalizaron el trato y a la gente le avisaron Caballos de mucha fama, de carriles recorridos Porque de veras merecen, se les hizo este corrido Los dueños nunca se rajan, yo sé por qué se los digo Paseaban a los caballos, pero a mi forma de verlos El colorado es muy fino, aunque resalta buen medio Siempre por algo se pierde, los jugadores sabemos Le fueron al 30-30, pero más hay la penitas Porque estaba pagando mucho, desde que hicieron la cita Y nadie quería perderse, esa carrera bonita Pasadito de las cinco, salieron del partidero A la mitad del carril, los vi pasar muy ligeros Las manos de las penitas, mordieron meta primero Cada quien pagó su apuesta, porque estaba bien ganada Yo miré que allá en la meta, ahí la penita forzaba Abarca Fidel y Hernández, en la revancha más bajas De botellos Nuevo León Yo les traigo este corrido, de la historia de un gran gallo En ese pueblo ha nacido, su nombre de pila es Juan Toscano, su apelativo A los Estados Unidos, se vino desde pequeño A la ciudad de Chicago, pues triunfar era su anhelo Llegó a ser un gran sheriff, realizando así su sueño Demostró desde pequeño, ser un hombre inteligente Muy bueno pa' los negocios, lo conoce mucha gente A nadie niega favores, se los hace muy sonriente Nueve milímetros Browning, es la que siempre ha portado No crean que la trae de adorno, ya muchos lo han comprobado La quiere como a su vida, porque nunca le han fallado También llego a ser gerente, de una agencia de la Ford Pues su gran inteligencia, a ese puesto lo llevó Hoy trabaja por su cuenta, muchos lo llaman patrón El negocio que ahora tiene, le da bastante dinero Cambia carros y mujeres, como cambia al ser sombrero En Chicago se pasea, cuando quieran conocerlos Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras, como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años, en su rostro una maneja Y transformó su sonrisa, tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezo, su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, y herido su corazón Es viejo y de pelo blanco, su mirada es puro amor Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas Siempre supo responder, fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años, donde acabaron sus penas Contratan dos pistoleros, que en Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario, en un rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como los conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron los hombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno a los dos se sonrió El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Pero jamás se fijaron, en tan humilde señora Por la espalda le dio muerte, por una metralladora Desde a don Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Así termina la historia, de alguien del rancho las hadas Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar En una prisión señores, la droga como abundaba Por más que hacían revisiones, no más no la controlaban Los presos burlonamente, de la ley se carcajeaban El comandante se dice, quien nos estará ganando Quien se atreve a hacer negocios, en la prisión del estado Pero juro que lo atrapo, si no me voy retirando Un domingo muy temprano, con un semblante estreno Se presentó Margarita, quien visitaba un interno Tenía fajada del cuerpo, ahí traía el cargamento Margarita es detenida y remitida a prisión Por negociar en la cárcel, ahora es hueste de honor El comandante tranquilo, conserra su profesión El comandante se dice, ya cumplí mi juramento Por fin cayó Margarita, quien trastornaba a los presos Y esto es tan solo el principio, más los que vayan cayendo La prisión está agitada, cual fuera cauda Confieran, extrañan a Margarita No hay a quien le surta su hierba Y no creo que alguien se aviente El comandante está alerta En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna, el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho, otro gallo les cantará Gabino Pérez decía, muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Mariano Pérez decía, déjala ya por la paz Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida Música 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 En un ranchito apartado Allá en lo alto de la sierra, vivía un hombre muy aislado Como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado Sin que la ley lo supiera Música Montando un caballo salico Casi siempre se veía Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Música Su sueño más tan helado Por fin se le realizó Por fin se le realizó Y en ancas de su caballo A esa joven se llevó De eso formar su familia Y no se le concedió Música Tenía cuentas pendientes Con soldados y rurales El gobierno lo buscaba Desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba Olvidarse de esos males Música Aquella noche de octubre Los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba Tal vez pensaba rendirse Y le mataron su amada Hacía estragos con su rifle A todo el que divisaba Música Esto les va a salir caro Y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto Jamás podrán fusilarme Por el último carcucho Yo solo voy a matarme Música 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 No se decir te quiero Pero me entrego Pocas palabras al hablar Pero sincero Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizás no lo he indicado Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No se de poesía Pero enternezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así Ese es mi vicio Busca por dentro Que pongo al huevo Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Que hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y tiene como yo El total convencimiento Descarta tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No se lo que es ganar Pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Y si me toca perder Lo reconozco Le tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acongojo Y como todo ser Que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo al huevo Todos mis sentimientos Un beso Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y tiene como yo El total convencimiento Descarta tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Grandad Pero... Dijo De ternura El protagonista Eres al cantor En mi IPRN Y en mi IPRN En mi IPRN Era un carro gran marquís, con placas americanas El que cruzó por Laredo, un domingo en la mañana Yo no sé por qué serían, pero no lo revisaban Cuando pasó San Antonio, su ocupante ya confiado Porque llevaba una carga, con el rumbo de Chicago De pronto empezó a seguirlo, un sheriff del condado Cuando encendió la torreta El marquís se detenía Con su pistola en la mano, se acercaba el policía Su sorpresa fue que un niño, el que al marquís conducía Al mirar a aquel chamaco, el sheriff quedó azorado Al pensar que el conductor, no pasaba de 15 años Y fue tan su desconcierto, que el niño logró matarlo Con un balazo en la frente, el sheriff quedó Llevando su contrabando, el gran marquís prosiguió No cabía duda, que el niño era de mucho valor La carga llegó a la mesa Así la pudo entregar El nombre del traficante, no lo puedo mencionar Lo que sí puedo decirle, que es de mero Michoacán Con un adiós Quieres borrarlo todo, que fácil para ti Decirme voy, no siento amor, ni modo Como si nada, como si lo vivido Entre tú y yo, solo un juego fue Algo sin importancia, luego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Como si nada, como si lo vivido Entre tú y yo, solo un juego fue Entre tú y yo, solo un juego fue Es una lástima, de tanto amor perdido Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Yo sé que al verme me muestras disgusto Yo sé que al verme me muestras disgusto Mi presencia te produce enfado Si te hace daño que al buscar te vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Te tienes Así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieres, eso no me puedes Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras detenes Así me pagas lo que yo te quiero Se celebró una carrera en la tierra michoacana Ahí corrió el R15 contra una yegua la sana Por el color de su pelo le llamaban la alemana El dueño de aquella yegua era un viejo chaparrito Procedente de guerrero de la tierra según dijo Yo no necesito y ok voy a montarla yo mismo El dueño del R15 un hombre de mucha dana Así le dijo al viejito soy de tierra michoacana Te juego treinta mil pesos contra tu yegua la sana El viejito contesto que vayan los treinta y cinco Lo que el otro no sabía que aquel humilde viejito O un famoso corredor que nadie quitó lo invicto Les dieron la voz de arranque el R15 volando Y la yegua no salía como dándole ventaja Pero al llegar a la meta con un cuerpo le ganaba El viejo cobró su apuesta la gente quedó asombrada Al dueño del R15 un infarto lo mataba No resistió que a su jugo una yegua le ganara Señores pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un trojero en la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven el trojero levantó Le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia que ya espera mi llegada Cuando pases esas lomas maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas no te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas que ese río pisan allá Es el rancho de mis padres ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso te levanto de pasada A los tres o cuatro días el trojero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor pase de pa' adentro déjeme explicarle yo A esa joven que usted busca hace un año que murió Hace un año en estas fechas en estas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó Desde entonces se aparece pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo de llegar hasta su casa Ya con esta te despido esta es una historia cierta Esto le pasó a un trojero que le dio ray a una muerta Hablar de un asesinato Ya son palabras mayores Panchito le dice a Juan Juan dijo tengo razones Para matar tres cobardes tengo justificaciones A mi padre lo mataron detrás de unos tecorrales Porque él no quiso vender el rancho dos alazanes Pancho no puedo creer que haya sido su compadre Desde una cerca de piedras le vaciaron las escuadras Yo presenciaba su muerte y sin poder hacer nada Veintiséis balas de acero le atravesaron la espalda Nueve años son muy poquitos para enfrentarse a la muerte Nueve años son muy poquitos para enfrentarse a la muerte Cuando mi padre jure cobrarme el pendiente El tiempo no pasa en balde tampoco borra una muerte Juan se fue para guerrero a buscar los asesinos Y los mató uno por uno Les dio en la frente dos tiros Y no conforme con eso Él los colgó de un encino Juan se fue para el panteón Juan se fue para el panteón Frente a una tumba lloraba Se abrazaba de la cruz Por su pecado rezaba Padre que Dios me perdone Tu muerte ya está vengada Tu muerte ya está vengada Por el lado Te vuelvo De la tierra michoacana Un teniente militar Gozaba de mucha fama Por ser hombre de valor La gente lo respetaba Un día llegaron al pueblo Dos hombres desconocidos En una suburbia negra Polarizados los vidrios Las placas de Sinaloa Según dicen los testigos Le dijeron al teniente Somos de la federal Venimos por una carga Que tenemos que llevar Que tenemos que llevar A los Estados Unidos Que usted nos quiere ayudar Nada más nos acompaña Hasta salir del estado Y de ahí para adelante Nosotros nos encargamos Ganará tanto dinero Como nunca había soñado El teniente les contesta Así no pueden pasar Soy teniente de carrera Del colegio militar Del colegio militar De ahí no salen bandidos Se los puedo asegurar Los agentes Los agentes como rayos Restos a desenfundar El teniente más liviano Los mató sin parpadear Por la hazaña que había hecho Fue ascendido a capital Fue ascendido a capital Murió Melesio Jiménez Murió Melesio Jiménez Un gran amigo y buen padre Por lo que nos enseñó Vamos siempre a recordarle Año del 93 Nunca vamos a olvidarlo Pues se nos adelantó Un hombre bueno y honrado Quedando como testigos Su fiel perro y su caballo Fue buena vista del monte Lugar que lo vio nacer Donde ahora viven muy tristes Sus hijos y su mujer Pues saben que a don Melesio No lo volverán a ver Ya no volveré a pasear Por las calles de mi pueblo Ni la fiesta tan bonita Que se hace el 12 de enero Pero en todos mis amigos Siempre estará mi recuerdo Ya no llores Margarita Ya no llores por favor Recuerda que nuestros hijos Necesitan de tu amor Tú ve a los que están contigo Yo cuidaré del mayor Le encargo a todos mis hijos No se les vaya a olvidar Que cada 12 de enero Mañanitas han de dar Para nuestra virgencita Y ella los sabe cuidar Ya con esta me despido Ya no camino en el monte Ahora vuelo por las nubes Con rumbo hacia el horizonte Se va Melesio Jiménez Llamado la ley del monte El llanto de la amapola Como genera divisas En este negocio En este negocio hay gente Bien armada y bien vestida Las armas son poderosas Y de crema las camisas Se gana billete verde Pero se arriesga la vida Hay gente que no soporta Que alguien esté más arriba Que de pelones hubiera Si fuera envidia la ciña Las lágrimas de la flor Son oro puro mi hermano Se tiene mucho y de todo Pollas, mujeres y carros Pero te agarra la ley Ya indorció la cucha el rabo Música Música Mientras estemos afuera Hay que gastar Hay que gastar el dinero Hay que pagarle a la banda Y también a los norteños Y que canten los Jiménez Un corrido de los buenos Música A toditos mis amigos Les quiero recomendar Les quiero recomendar Que no le entre al negocio Porque les puede ir muy mal Pero si le entran cuidado No los vayas a atorar Música A los que me están oyendo Ahí les va la despedida No se les vaya a olvidar Todo algún día se termina Por más dinero que tengan Lo más valioso es la vida Música 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 Música